¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para tu cerebro, ¿te gustaría hacer esta serie de retos conmigo? ¡Perfecto! En este primer reto te voy a mostrar una lámina con figuras de diferentes colores. Tú tienes que decir el color de las figuras lo más rápido que puedas y en voz alta. Te voy a dar 30 segundos, pero si no terminas de decir todos los colores, no te preocupes, es normal. Es un nuevo reto para tu cerebro. Te voy a poner un ejemplo con esta lámina. Tienes que iniciar diciendo el color de la figura en esta posición y continuar en este sentido por todas las figuras hasta llegar a la última. Así, mira. Azul, naranja, rojo, morado, amarillo, azul. Muy bien, ahora es tu turno. Preparada, preparado y ¡comenzamos! ¡Tiempo! ¡Eso estuvo muy bien! En este segundo reto te voy a mostrar la misma lámina, pero ahora tendrás que decir lo más rápido que puedas y en voz alta el nombre de la figura que ves, no el color. También tendrás 30 segundos. De nuevo viene un ejemplo con esta lámina. Vas a comenzar diciendo el nombre de la figura en esta posición, continuar en este sentido por todas las figuras hasta llegar a la última. Así, círculo, cubo, hexaedro, rayo, flecha, cilindro. Muy bien, es tu turno. Preparada, preparado, ¡vamos! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Lo hiciste muy bien! Recuerda que los errores son normales porque estamos entrenando a tu cerebro. Debemos intentarlo varias veces. Así que vamos a nuestro tercer reto. Vas a mirar la misma lámina, pero ahora vamos a alternar diciendo a veces el color que miras y a veces el nombre de la figura. Yo voy a indicarte cuando debes decir color o cuando debes decir figura. Para este reto también tienes 30 segundos. Para que no te confundas vamos a hacer un ejemplo. La secuencia es lo mismo. Inicias con la figura en esta posición, sigues en este sentido por todas las filas hasta llegar a la última. Pero recuerda, ahora vamos a alternar entre color y figura. Este es un ejemplo. Color, azul, naranja, rojo, morado, amarillo. Figura, cilindro, cubo, flecha, cilindro. Color, rosa, rojo, verde, cilindro, morado. ¡Wow! Esto sí que está un poco más difícil, pero tu cerebro está muy listo para hacerlo. Así que... ¡1, 2, 3! ¡Vamos! ¡Ahora! Color, figura, color, figura, color, figura, color, figura. ¡Tiempo! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Te felicito! Estos retos nos ayudan a decidir rápidamente si ponemos atención o no. Por ejemplo, cuando estamos tomando una clase, nuestro cerebro puede decidir poner toda nuestra atención a nuestro profesor o profesora o puede decidir distraerse. Y nos paramos, vamos al baño, nos asomamos por la ventana, jugamos con un juguete... Otro ejemplo es cuando... ¡Ah! ¡Nos pica un mosquito! ¡Da mucho comezón! Pero si te rascas y te rascas y te rascas, te puedes hacer una gran herida. Ahí es cuando nuestro cerebro entra en acción y nos dice... ¡No, no, no! ¡Detente! ¡No te rasques! ¡Te puedes lastimar! Así que parece buena idea entrenar a nuestro cerebro en este mecanismo de inhibición. Así se llama esta función cerebral. Esto no significa que nunca jamás vayas a cometer errores o que siempre tomes buenas decisiones o que nunca te vayas a rascar el piquete del mosquito. Lo que significa es que tu cerebro se va a detener un momento a analizar toda la información y va a tomar la mejor decisión. Es hora de hacer nuestro registro en nuestra bitácora de investigaciones y descubrimientos. Yo voy a registrar que fue divertido, que cometí algunos errores, pero después lo volví a intentar y todo salió muy bien. ¿Tú qué vas a registrar? ¡Tómate tu tiempo! ¡Nos vemos la próxima! Gobierno de México ¡Gracias por ver el video!